El Teniente de Alcalde, Delegado de Juventud, David Ramos y otros ediles presenciaron junto al numeroso público el espectáculo que alumnas de la Academia Powerport de Bariña realizaron este viernes como actividad de fin de curso en el escenario de la Alameda de San Roque. Se trataba de la exhibición de fin de curso de Ports Dams, disciplina de baile con barra y participaron alumnas desde los cinco años que acapararon la atención de los presentes. Se contó con un total de 14 exhibiciones, de dúos y grupales, coreografías que han ido aprendiendo durante el curso 2023-2024. Numerosas personas pudieron comprobar la destreza de las alumnas sobre la barra vertical, una conjunción diferente de baile y deporte que aportan numerosos beneficios a los que las practican. El evento contaba con la colaboración de la Delegación de Juventud que dirige el Teniente de Alcalde, David Ramos, y de la empresa Multimedia de San Roque.